Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Bueno, mi nombre es Carol Cariola, soy estudiante de Optetricia, estuve dos años en la Federación, en el año 2007 fui la Secretaria de Comunicaciones y en el año 2008, bueno, este año, fui la Secretaria General. Bueno, para mí estar en la Federación claramente ha sido una experiencia súper gratificante que me ha permitido aprender muchas cosas respecto de lo que es esta organización estudiantil tan importante para la región y para nuestro país.